La 898, Paraje Alegría, ahí en San Antonio. Allá nos vamos con ella. Buen día, ¿cómo estás, Cedi? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias, muchísimas gracias. Hoy un día especial, pero todos los días es especial cuando estamos con los chicos, ¿no? Obviamente. ¿Hace cuántos años para vos es especial este día? Y hace 28 años. ¡Uf! Toda una vida, ¿eh? Toda una vida, sí. Toda una vida, una hermosa vida de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo una de las imágenes que tiene que ver con tu medio de transporte para ir a la escuela. ¿Continuás utilizando este medio de transporte, el caballo? Y hoy ya en menor medida, porque ya la mayoría de las veces me quedo a dormir en la escuela. Ah, ya quedás ahí. Bueno, contanos a ver cómo es tu trabajo. Estamos hablando de maestros que, por cuestiones de ubicación, de lugares, te toca la escuela rural. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es para vos el día a día? Mirá, un día a día de un maestro rural es, bueno, más acá donde estamos nosotros, ¿no? San Antonio, donde no termina el país, sino que comienza la patria. Un día a día de un maestro rural es levantarse a las 5 de la mañana, prepararse. Más en mi caso, en los primeros tiempos me iba caminando. Después ya me iba con mi director en una moto, porque son caminos muy, muy difíciles de llegar. Y luego, por razones de salud, le peleé a un cáncer de pulmón, le gané, gracias a Dios. Pero ya por esas razones ya no podía ir en la moto, entonces me sugirieron ir a caballo. Y bueno, ahí fue donde encontré un amigo fiel, que es el caballo de mi hija, Moro. Moro. Después le estaré mandando una foto para que vean un poquito. Estamos viendo algunas, estamos mostrando. Bueno, esa ya también era una forma de estar más cerca de los chicos, porque la mayoría de los chicos en la colonia andan a caballo. Entonces te acercás un poquito más a ellos y la confianza, el amor, el cariño. Y Moro fue clave en la pandemia. Sí. Bueno, antes de contarte eso, te levantás a las 5 de la mañana, llegás a la escuela antes de las 7, primero que todo. En mi caso, hacer fuego en la cocina, preparar el desayuno para los chicos. Cuando no hay pan o no hay galleta, haces chipa, se reviro. Y bueno, ahí le esperás con todo el cariño al mundo para que ellos lleguen. ¡Qué momento! Al mediodía preparar el almuerzo. En caso de que no llegue la partida en tiempo y forma, golpeamos puertas para que esos chicos sí o sí tengan su taza de leche o tengan su comida. Y bueno, gracias a Dios, en mi caso siempre se me dio respuesta. Sí. ¿Qué significan para vos estos reconocimientos? Hablo por parte del Senado de la Nación, a nivel provincial, y muchos se preguntan, tanto sacrificio, ¿por qué? ¿Por qué ser docente? ¿Y por qué es lo más lindo que hay? No existe amor más lindo y más verdadero de que el amor de los niños. Esa mirada, esa mirada sincera, ese abrazo sincero, es el abrazo de Dios. Yo soy muy agradecida a Dios por mantenerme viva, y siempre fui, estoy segura mejor, de que tengo una misión, y cuál es mi misión, estar al lado de los niños. Ese amor incondicional es enseñarte que vale la pena cada sacrificio que se hace por cada ser humano, de que ellos aprendan a leer y decir, en nuestro caso nosotros peleamos mucho con el idioma, el portugués. Y bueno, a mí me dicen la maestra. ¿Y cómo viene esa pelea? ¿Y cómo viene esa pelea o ese trabajo que hay que hacer para acercarles nuestro idioma? Y la pelea viene porque la mayoría son de abuelos y padres brasileños. Claro, sí, pero ¿cómo se trabaja? Porque eso es reconocer y acompañar lo que significa el idioma en la familia, pero también el idioma castellano. Hacemos lo imposible, todos los días, todos los días, y bueno, y vos sabes dónde más les entras a ellos, en las canciones, el himno, las canciones patria, el fútbol, ahora más que nunca, porque todo el mundo quiere ser Messi. Ah, bien, entonces. Pero siempre lo encontraba, el cariño ese que le acerca y decir, bueno, nada es imposible, y ellos, la maestra es todo, la maestra es todo por ellos. Sí. La maestra, tanto el maestro como la maestra, es palabra mayor. Ellos llegan a la casa y hoy aprendí tal cosa y vos tenés que ir a la reunión y hoy te traen un papelito, te traen un arbolito, te traen una hojita y eso no tiene precio. Sí, vos sabés que lo que decís es admirable también de cómo, para ellos también viene la educación desde la casa, porque desde siempre, anteriormente, hasta mi época, la maestra era todo y había que respetar, y muchas veces se está perdiendo este respeto hacia los adultos, por parte de los chicos, por eso digo que destaco qué bueno que se mantenga esto, el respeto hacia ustedes. Nosotros, te digo, en mi caso en particular, se mantiene muchísimo todavía. Acá en mi colonia se mantiene muchísimo, a mí de tener muchos chicos muy humildes. Sí. Porque no porque seas humilde significa que no quieras aprender, al contrario, yo lo incentivo mucho, y por eso te digo que golpeo muchas puertas, voy casa por casa, siempre trato de rescatar a mis alumnos que por razones de fuerza mayor quieren abandonar, o las nenas que ya a 12, 13 años ya muchas veces ya no quieren ir porque son grandes, dicen aún todavía está ese tabú de que ya sos grande para ir a la escuela, pero peleamos todos los días, peleamos, peleamos, y con la ayuda de Dios, siempre se nos abren las puertas. Y diría que no solo yo, sino muchísimos docentes de toda la provincia. Sí. ¿Cuántos alumnos tenés? Hoy son 68. 68. Llevas adelante. ¿Cuántos son los docentes? Vos, director, seguramente, ¿y cuántos más? Hay un docente más que va una vez por semana, ahora que conseguimos educación física, y uno más que es de huertas, jardinería. Sí. Es una forma también porque, amén de que hemos conseguido computadoras, entonces se le enseña cómo utilizar, que los medios son para fines buenos, no tienes, tratar de incentivar a los chicos, porque el celular, en la escuela tratamos de que cuando llegue al portón de la escuela ya sea solo para urgencias. Sí. Sí, sí, sí. Dedicarse. Todavía hemos conseguido eso. Sí, pero ¿tienen conexión allá? ¿Llega? ¿Ya les instalaron bien o...? Este año vivo. Ah, bien. Este año vivo. Bien, bien. A ver, ¿qué te impulsa a seguir? Porque vemos que pasas todo, pasas las condiciones climáticas, momentos que obviamente dijiste quizás, uh, hasta acá llegué, pero ¿qué te impulsa a seguir adelante? El agradecimiento a Dios de estar vivo. El agradecer a Dios de haber conocido a tanta gente buena que me ha ayudado, que me ha impulsado a seguir adelante y eso me impulsa a hacer con que mis niños, esos niños, ya tengo orgullo de muchos niños que salieron de mis manos, que aprendieron a leer de mis manos y hoy son profesionales. Esa creo que es la mayor satisfacción, ¿no, Eddy? Ver a estos profesionales ahora, ¿no? Exactamente. Y que digan, te acordás que yo era tu alumno y me emociono porque muchos de ellos a veces no tenían un calzado para venir, muchos de ellos a veces hacían fuego para calentarlos, muchos de ellos era la única que le llevaba un realito y me acordaba el día de su cumpleaños porque algunos son de familias numerosas y los padres no le podían comprar. Y esos chicos hoy son profesionales y me dicen eso. Te acordás que vos fuiste la primera, la única que me viste un realito. Son tus chicos. Ese es lo más grande que puede tener un docente. Eddy, qué lindo día seguramente estás festejando, celebrando el recuerdo de estos alumnos ya profesionales y los que ahora están concurriendo a clases. Perdón. Sí. No, pero además saber que hoy seguramente se van a acordar de vos. Ah, cómo no. Sí, sí, ya me mandaron. Feliz día nuestra, feliz día nuestra. Sí. Así que eso es lo más lindo, es lo más lindo. Ahí tenés el mejor regalo. No se falta nada más. Exactamente. Acá está la recompensa. Bueno. Ahí está la mayor recompensa. Muchas veces uno, como dice, con pequeñas cosas, grandes cosas. Y como decía así, el reconocimiento de ir al Senado y poder contar estas cosas y de visibilizar de que tal vez somos un granito de arena, pero ese granito de arena suma para que el mar se haga más intenso. Felicitaciones por tu pasión, por tu amor y feliz día del maestro, de este aporte que has hecho a tantos alumnos. Eddie, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Decir también que el maestro no es solo maestro, no es solo docente. No. Ah, sí. Es docente social, es portero. Es enfermera, es psicóloga, es todo, ¿no? Una especie de tía también a veces. Y no está siendo reconocido como se merece, también. Ahí falta un poquito más de reconocimiento. Y sí, tal vez, que le toque el corazón. Exacto. Un abrazo grande.